Para apoyar este canal no se olvide suscribirse, dar su like y activar la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Tony Palacios, el Nicoya Salchero. En esta ocasión nos encontramos desde el Centro Histórico de San Salvador. Domingo de Ramos, Semana Santa aquí en El Salvador. ¿Cómo es el ambiente aquí en el Centro Histórico? Ya lo van a ariguar. No se vayan y vean todo el video completo. ¡Vaya! Bueno muchachos, ya pudimos comernos un sandichito con un fresquito aquí en el Starbucks. Ahora les quiero mostrar un poquito cómo es el ambiente aquí en el Centro Histórico de San Salvador. Sobre todo un domingo. Muchas gracias amigos. Sobre todo un domingo en donde las familias salvadoreñas se desplazan en esta zona de San Salvador para poder disfrutar en familia. Quiero recalcar nuevamente si usted es nuevo en este canal y si usted no lo sabía, ¿verdad? Ya años atrás usted no podía ver este ambiente aquí en el Centro Histórico de San Salvador. ¿Por qué? Porque era otra situación totalmente diferente a la que tenemos ahora. Aquí tenemos diferentes artistas plásticos que ofrecen su arte. Usted le puede dejar una propinita y ahí de esa manera les puede colaborar. De alguna manera usted puede tomarse una foto con ellos. Cada uno cobra solamente un dolarito, un dolarcito para que ustedes los puedan ayudar. Y lo que estoy notando también acá es que por lo menos hoy es Día Domingo de Ramos. Aparte de las actividades católicas de aquí de la Arquidosis de San Salvador, también hay un festival que se llama SIVART. SIVART, S-I-V-A-R-T. Que es prácticamente un festival de arte y cultura aquí en El Salvador. Me está llamando la atención un grupo de danza, de baile, que tiene un parecido bastante con lo que es el hueguense Nicaragua. Así que vamos a acercarnos un poquito. De hecho, les cuento que hace poquito miré a una persona con una camiseta de Nicaragua. Yo estaba comiendo, no me dio chance para poder salir a saludar a esta compatriota nicaragüense seguramente. Porque, créanme chicos, hay muchos turistas nicaragüenses que andan de visita aquí por El Salvador. Producto de los cambios que se han realizado por acá. Y como pueden ver, este es el ambiente aquí. Estamos en la Plaza Morazán, en pleno centro de San Salvador. Ahí pueden ver ustedes el ambiente total. La gente pasándola bien. Les cuento que estamos llegando. Si acaso ustedes vienen del video anterior, estuvimos temprano en la playa El Sonte. Y está haciendo un calor tremendo. Y irónicamente, aquí en la ciudad capital, ya el calor es mucho menor. ¿Verdad? Así que, más que nada, es mostrarles a ustedes, muchachos, cómo es el ambiente aquí en el centro histórico. Como les digo, un día domingo, el calor está, digamos, tolerable, de cierta manera. Pero es el ambiente que la gente vive aquí. Como les repito, años atrás, usted no podía ver este ambiente porque este país era diferente. Gracias a los cambios que se han realizado o la política del presidente Bukele, que llegó a poner el orden prácticamente. Y aquí, pues, las personas, primero, ante todo, tienen la seguridad, como lo he dicho anteriormente, de poder salir de sus casas sin ningún problema y regresar a sus casas sin ningún temor. Así que, sí, vemos aquí que hay como una presentación cultural. Vamos a tratar de ver si pueden mostrarles un poquito. Vamos a tratar de ver si pueden mostrarles un poquito. Bueno, es parte del ambiente cultural aquí en este festival de arte aquí en San Salvador. Vamos a continuar, muchachos, mostrándoles un poco el ambiente, lo como está ahora. Vamos a ver cómo está la plaza Gerardo Barros. Les cuento que ganas no me faltan de poder, de querer volar el drone, pero tuvimos unos problemitas ahí con el Gilboa que se había quedado pegado. Y aparte de ello, pues, ya no es mucha la batería que ando, así que estoy tratando de ver si de pronto lo levanto, por lo menos en esta zona de acá, para que ustedes puedan ver un poquito. Y si ustedes quieren ver cómo se ve San Salvador desde el aire, pues bueno, los invito, ahí les voy a dejar una descripción. O aquí les voy a dejar una manera, un enlace para que ustedes puedan ir al canal y ahí pueden ver un video que hice sobre unas cortas tomas que hice sobre volando el centro histórico de San Salvador. ¿Verdad? De verdad que me da mucho gusto porque, vaya, no hay que gastar demasiado para venir hasta acá, muchachos. Si usted viene en vehículo, pues sí, va a pagar un dólar en los estacionamientos, como el estacionamiento Morazán que ven ahí al fondo. Pero, por lo menos en mi caso, el pasaje de Quesaltepec hacia acá, esta zona, en el centro histórico, cuesta 60 centavos. ¿Verdad? Hoy domingo no está funcionando el servicio con aire acondicionado. Que tiene un costo de 80 centavos, o sea que por menos de 2 dólares usted puede venir aquí, distraerse, ¿no? Caminar por estas calles históricas, en donde anteriormente, pues, estaban llenos de ventas ambulantes. Yo recuerdo haber visto un video sobre cómo era esta zona antes y hoy en día es totalmente nuevo y diferente. Así que, les voy a dejar aquí las imágenes, chicos, para que disfruten y contemplen cómo está el ambiente aquí en el centro histórico de San Salvador. ¡Gracias! 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 Bueno, cuando vine había... Había... Había una actividad acá de ejercicios y todo. Vamos a encontrarnos, ahí nos encontramos a una amiga, Judy, del canal Cien Artes, para que ustedes vayan a visitar su canal. Bueno, por lo que veo, aparentemente, no sé si estoy equivocado o no, aparentemente va a haber un grupo musical. No sabemos de qué género, puedo deducir que es tropical porque veo congas y bongo, por lo menos. Así que, esos son parte de los principales instrumentos que utiliza una orquesta, ya sea para tocar cumbia o incluso para tocar salsa. O merengue también, ¿por qué no? Bueno, en todo caso, muchachos, este es el ambiente por acá. Vamos a ver si hacemos unas tomas cortas acá en el dron y de esa manera mostrarles cómo está el ambiente aquí en el Centro Histórico de San Salvador. Bueno, muchachos, algo que les puedo decir es que si usted anda por el centro y quiere, digamos, escaparse por un momentito del calor, bueno, tiene la opción de venir a la Biblioteca Nacional. Ahora, algo muy importante, tiene que ver si el día que usted viene hay que hacer fila o no, porque por lo menos hoy domingo hay fila para poder ingresar. ¿Por qué? Por la cantidad de personas que están visitando el Centro Histórico y por ende, tiene que haber un orden para que la gente entre en orden aquí en la Biblioteca. Si usted va a venir aquí a la Biblioteca, algo muy importante, ahí les voy a mostrar, hay unos casilleros, lockers, como le quieran llamar, armario, no sé cómo le llaman, depende de cómo usted lo conozca, donde usted puede ahí dejar sus artículos, bolso, cartera, mochila. ¿Por qué le digo eso? Porque no se permite el ingreso de estos artículos dentro de la Biblioteca. Si usted viene aquí al lobby que está en el primer piso, no hay ningún problema, pero de aquí usted no puede subir a los pisos de arriba. Por ende, si usted va a visitar allá la Biblioteca, leer algún libro, realizar alguna actividad, tiene que dejar su artículo, bolso, cartera, mochila, y en los casilleros, que ya se los voy a mostrar. Bueno, muchachos, estos son los casilleros que están disponibles para que usted venga y todo. Ahora, muchachos, les voy a decir una cosa y me disculpan que yo sea así. No se lleven la llave, hombre. Como ustedes, miren, esto es lo correcto, que la llave quede ahí. ¿Por qué? Porque usted viene y usted lo dice, miren, aquí nadie puede utilizar este casillero. Miren, porque alguien se llevó la llave. No, hombre, no hagan eso, hombre. Jodido, hombre. Miren, ahí está otro, ¿eh? Ahí están otros dos. Otro más. No, muchachos, tenemos que cuidar las cosas, muchachos. El hecho de que haya sido una donación no significa que vamos a destruir las cosas. No, 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 no. Miren, por ejemplo, aquí usted viene, deja su cosa ahí. Miren, en llave, y se lleva la llave. ¿Verdad? Viene de regreso, abre usted con la llave, saca su cosa y deja la llave ahí. Y para que otro usuario lo pueda utilizar. Así que una campaña, muchachos, para que seamos una campaña cívica, para que todos podamos tener un uso adecuado de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Bueno, muchachos, como pueden ver, este es el de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Aquí tenemos el display o la exhibición de autos clásicos. Aquí tenemos un modelo Ford del año 1930. ¿Verdad? Bien, cuidadito. Ahí tenemos también una camioneta Chevrolet. No sé qué año será, pero sé que es de los años 50. ¿Verdad? Vamos a seguir viendo. Este es de los ejemplares más muy bien cuidados, pero muy, muy, muy bien cuidados. Es una Chevrolet. Me gustaría conocer de año. Pero miren, esta, el camino, este vehículo, yo la verdad, la primera vez que yo veo este, es de este año. Pero está, pero de acachimba, me. Qué cosa, está bien cuidado. De acachimba. Totalmente. Y como dicen aquí en El Salvador, está bien chivo. ¿Verdad? Seguimos. Este es un modelo de que realmente se ve que está muy, pero muy bien conservado. No veo el año que es, pero es un Plymouth. Wow, imagínense. Qué calidad de vehículos. Cómo lo tienen muy bien cuidados. Estamos teniendo mucho cuidado también, muchachos. Hay otras personas que obviamente también quieren tomar fotografías, quieren documentar todo. Entonces, nos vamos a cometer el error de estar ahí, ponernos enfrente de ellos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un Chevrolet año 52, aparentemente. Ah, hombre. De acachimba. Bien cuidadito. Bien cuidado estos animalitos. Bien cuidadito. Y las personas aquí acudiendo a este, a esta exposición. Aquí tenemos un laguneta GMC, el año 55. Y este Jeep me recuerda mucho, a ver si mis hermanos están viendo y mi mamá también. Mi papá que en paz descanse tenía un primo que tenía un Jeep igualito a este, pero háganme de saber, igualito es igualito. Así, bien conservado y todo. Era un primo hermano, o es un primo hermano, Israel creo que se llama. Si mal no me equivoco, es un Jeep idéntico a este, igualito, 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 igualito. Y bueno, ahí podemos ver otros vehículos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno muchachos, si ustedes vieron la transmisión en vivo, realmente fue algo totalmente sorprendente. Vamos a tratar de saludar aquí al maestro José Lora para ver si nos manda un saludo aquí al canal Un Nicaragüense en El Salvador. Vamos, familia, muy contentos de estar saludando a este canal que a ustedes les da la información perfecta. Un Nicaragüense en El Salvador. Se ha venido a disfrutar del Pulgarcito de Centroamérica. Es un placer para los José Lora estar en este canal. Así que también vayan a suscribirse al nuestro, los José Lora Oficial. Así aparecemos en YouTube y también en todas las plataformas digitales. Abrazos. ¡Vaya! ¡Gracias! Gracias.